El tema de infraestructura es un tema complejo, no solamente por la cuestión de 25 de mayo. 25 de mayo los padres han salido a la calle, pero hay situaciones graves de infraestructura, por ejemplo en la escuela de Telén, también por el tema de la calefacción. Y si ustedes analizan qué pasó a principio de año, el problema era porque los edificios son edificios muy calurosos y se tuvieron que suspender las actividades por el tema del calor. O sea que viene con, vamos a decir, desidia, una falta de inversión en lo que tiene que ver con los edificios, sobre todo los escolares, porque otros edificios públicos de repente pueden tener, qué sé yo, uno va a casa de gobierno y se encuentra con otras condiciones edilicias. Pero lo que hacen los edificios públicos y lo que tiene que ver en la provincia de La Pampa, esto que venimos diciendo que en los presupuestos provinciales se mezcla mucho el dinero que entra de nación, para todo el tema de infraestructura y demás, se ve sumado en el presupuesto provincial. Pero después pasan estas cuestiones que esperan que la plata venga de nación, siendo de que la provincia de La Pampa es una de las provincias que, de acuerdo a su recaudación y lo que destina por chico dinero, es una de las provincias que está invirtiendo menos de lo que están invirtiendo otras que a lo mejor recaudan mucho menos. Otro hecho que tiene que ver con la infraestructura, y es no tener la infraestructura, es un hecho que ocurrió ayer, la movida de los chicos del Instituto de Formación Docente, los cuales tuvieron que salir a la calle porque están repartidos entre tres edificios. Ya venían desde hace más de 10 años con esta problemática. Estaban pedidos desde hace muchísimos años un edificio que tenga que ver con adultos, porque los adultos concurrieron en el normal, concurrieron en la escuela 2, porque vamos a hacer un poco de historia, están concurriendo en las 143 edificios que son con aulas chicas, con bancos para niños y niñas, y esto no es lo adecuado. Se está esperando el dinero de nación, como siempre, para infraestructura, y resulta de que las problemáticas siguen estando desde el lado de no tener un edificio propio y de tener que cursar a la noche al hecho de que queden muchos alumnos sin poder formarse como docentes frente a la falta que hay. Y bueno, el tema de 25 de mayo es un tema que no tiene que ver solamente con la problemática de la escuela 110. En la zona realmente están olvidados los edificios. Nosotros estuvimos el otro día, el día sábado, con el Congreso Pedagógico en la escuela Cresca Grande, pero estábamos en un salón en donde los pisos, en donde es el salón de usos múltiples, y los chicos hacen actividades físicas con los pisos levantados. Entonces, esto puede generar accidentes y demás. Entonces, desde lo que tiene que ver con la seguridad laboral, con lo que tiene que ver con estar calefaccionado en una zona sur, que es una de las zonas más frías de la provincia de La Pampa, hace que al día de hoy llevemos casi tres semanas sin tener clase.